e quizás solo me pase a mí no lo sé pero siento que hay un problema con los ampsons con los ampsons modernos vale da igual la marca que sea da igual el modelo de ampli que sea da igual todo porque porque creo que hay un problema con los ampsons modernos pues por fin llega ese momento y cojo la guitarra la enchufo me conecto a mi dao con el plugin último que he estado probando y suena bien suena realmente bien los ampsons están a un nivel muy bestia pero hay algo que no me acaba de convencer vamos a subir bajar tocamos ecualización tocamos gain pero aunque sigue sonando bien no me acaba de convencer quizás si guste un poco el ampli voy a conseguir lo que quiero vamos a ver y ponemos por ejemplo un tubo screamer vale que siempre funciona bien pero aunque suena espectacular sigo sin sentir eso que quiero no no lo encuentro no lo encuentro pues pasamos a cambiar el cabinet no sé cuál poner porque tampoco tengo muy claro el sonido que quiero pero seguramente si le pongo algo más grande algo más tipo mesa buggy tal vez yo creo que sí que puede ser ir a un clásico esto va a funcionar seguro y vuelvo a tocar y no me acaba de convencer no sé qué ocurre pero no encuentro lo que quiero pues vamos a cambiar el micro pienso ponemos otro dinámico lo movemos un poco para que coja más graves y sigue sonando bien pero hay algo que no no me convence no sé qué es pues quizás sea el ampli vamos a cambiar vamos a ver probamos y si sigue sonando maravilloso pero hay algo que no me termina de convencer no sé si lo que quiero es tocar con algo hipersaturado me voy a cambiar voy a cambiar el amsin directamente y que cojo pues no sé mejor algo más potente no mejor algo limpito tipo fender suena maravilloso es increíble pero sigue habiendo algo que no vamos a ver si le añado un drive aunque sea flojillo así para empujar un poco un poco de river tal vez no lo sé y pruebo de nuevo y claro sigue sonando genial pero algo pasa que no no consigo no consigo lo que quiero pues no se muevo el cabinet busco algo más gordo pero no sé por qué tengo la sensación de que estoy perdiendo el tiempo y no es que suene mal no no suena bien vuelvo a cambiar de ansi busco algo no sé algo diferente de otro lugar ponemos el ansi nuevo probamos sigue sonando genial pero esto está muy saturado vamos a probar algo limpito y le metemos algo tipo faz pero siga sin convencerme y que ocurre pierdo el interés y dejo de tocar qué quiero decir con todo esto el problema no es que un ansi suene mal qué no consiga sonar realista a día de hoy suena muy 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 realista prácticamente todos da igual el que uses el problema que le veo es que al tener tantísimas opciones para poder configurar tu tono imaginaos una suite de cualquier marca que te trae tres amplificadores te trae cinco cabines en las cuales tenemos un montón de micros también le podemos cargar y eres también de la ir es propio con los que podemos jugar luego trae pedales pre efectos pedales post efectos tienes mil formas de buscar el tono pero claro es ilimitado puedes tirarte horas 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 y horas buscando ese sonido que quieres y al final que es lo que ocurre que no tocas me diréis para eso tienes los presets sí pero cuantos presets trae y luego pues no te acaba de gustar y lo ajustas un poco y demás qué quiero decir con esto que perdemos mucho tiempo en ajustar en buscar el sonido que queremos etcétera 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 y al final no pasamos el tiempo haciendo lo que tenemos que hacer que es tocar para eso te sientas delante del ordenador no es lo mismo por ejemplo que tú con un amplificador en un amplificador real tú llegas te enchufas encuentras tu sonido un segundo y vas tocando sí que es cierto que vas a toquetear que a lo mejor le pones un pedal y tal y puedes acabar en la misma red sí pero veo más difícil que te pase eso con un amplificador real no estamos hablando ni de que sea mejor o peor tal lo que quiero decir es que hay veces que si realmente lo que quieres es tocar lo único que necesitas es un amp-sing sencillo sin mucha historia y que según te enchufes suene bien simplemente hablamos de practicar no hablamos ni hacer una producción no hablamos de buscar el sonido cuando has grabado un tema tal hablamos única y exclusivamente de tocar de tocar la guitarra de pasar el tiempo tocando la guitarra porque no sé a muchos pero yo no soy una persona que ahora mismo tenga muchísimo tiempo para tocar entonces si consigo sacar media hora o una hora al día o cada dos días y lo único que hago es ver cómo suena al final no toco no creo no intento hacer rips no intento hacer canciones ni nada y así me pasa que voy como el orto pero esto no quiere decir que lo que os decía me reitero que los amp-sings estén mal de hecho está genial que eso está así hablamos simplemente de tocar tocar la guitarra también puede ser que te tires un tiempo buscando un presen lo haces tal y ya es perfecto vale de acuerdo pero a lo mejor te has tirado tres horas buscando eso y no has sacado nada que quiero decir con esto pues que estaría guay que aparte de la marca que todos os imaginaréis que es boggle digital que saca un ampli para que tú cojas te enchufes toques y punto molaría que hubiese más opciones de eso en general creo que es un acierto y no es por poner a nadie así igual sabes pero igual que de primeras no lo vi que era es que no trae nada para tocar es que no trae un delay no trae varias cabinets de hecho al principio ni traía para cambiar el IR pero bueno luego pasado el tiempo me he dado cuenta que cuando lo que necesitas es tocar o lo que te apetece es tocar pues algo así es súper funcional así que desde aquí mi llamada a todos 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 los creadores de plugins que estaría bien hacer algo así o con dos tonterías que tengo un delay que tengo una river pero poco porque porque cuando necesitas tocar pues quieres algo rápido y sencillo y lo que sí que me gustaría saber es qué opinión tenéis vosotros a la hora de tocar no es elegir una sino otro un amplificador tal no sé qué a la hora de que tenéis poco tiempo y os sentáis a tocar qué preferís soy más de buscar tono soy más de un Amshin en concreto que funciona así rápido y tal me gustaría mucho saber por qué puede haber un debate muy interesante aquí entonces os animo a que comentéis a que como os he dicho digáis lo que os parece que os parece bien que no etcétera etcétera y recordaros suscribiros al canal que es gratis que no cuesta nada y así estáis atentos a todo lo que podemos hacer aquí en metación y si queréis colaborar monetariamente pues podéis hacer los miembros del canal dándole a unirme desde 2,99 euros y sin más que enseñar por ejemplo esta camiseta de nuestro amigo Cristian de Fuzzy Fortis canal que recomendamos yo soy Chus esto ha sido un vídeo sobre el problema que veo con los Amshin modernos y nos vemos la semana que viene adiós adiós y